¡Vamos a cantar el carnaval, vámonos! Doce meses al año tú, doce meses del año yo, aquí sigo cantando al sol que me manda. Doce meses al año yo, doce meses del año tú, que desveneno esa voz que me llama. Con una viejecita pato tengo copla, autores por profetas, cuernetas por versos, dándole forma a un beso con una guitarra, apurañao en carita y gloria universo. Pero aún así, no sabes cómo soy, ni como yo lo sé, debieras de pensar en mí. Sin manejar mi destino, jugarme la razón con esa voz que siempre está en mi oído, queriendo convencerme para hacer que vuelva aquí contigo, rogando mi camino. ¡Vamos a cantar el carnaval, vámonos! ¡Vamos a cantar el carnaval, vámonos! ¡Vamos a cantar el carnaval, vámonos! Doce meses al año tú, y desveneno esa voz que me llama. Digo de no quererte y me engaño y te quiero, quiero dejarte a un lado, quieres lo primero. Pero aún así, no entiendo cómo soy, y a ver si alguna vez, tenieras por pensar en mí. ¿Qué voy a hacer? Doce meses vivir contigo me ha tocado Tú, eternamente envenenando Tú, en la niñez con un colmito de cartón Cantaba coplas de papá, soñando con un escenario Tú, tú, eras la copla de un corrillo Tú, y en esas noches de trofeo y juventud Hacías sonar a Paco Alba Tú, tras pasar la frontera no tienes un guinolte Llega a mí nadie sabe por dónde Pasa pa' corazones, estampas de colores Tienes enamorados, regiones Un papelillo que gozó con un descuido Llega hasta mi mano una cinta que aparece en un caos Un festival que se ve en un escritillo Que al pasar lo valió, te hace revivir el bueno y el peor Tú, eternamente envenenando Eternamente envenenando Tú, niña tú, sálvame, líbrame del mar Y entóname, que salve a vos Porque tú sabes que es un traidor Niña, sálvano O lo acabas tú O no terminas Ahora que queda un calendario entero Pa' que llegue otro febrero Aprovecha que por marzo Ni me quiere ni lo quiero Que vendrá junio y el calor Trayendo ganas a mi cuerpo Que llegue el fin trazado de compromiso No se pierde Que ya sabes lo que pasa Desde octubre hasta diciembre Niña, sálvame, que vieron coer Hay otra locura, hay otra canción Porque tú, niña, líbrame del mar Que sabes muy bien Que digo que sí Y es después que no Ya sabes que te quiero Pero es que con él no puedo Niña, sálvame, que viene por mí Y va a terminar Ya dejándolo Que aún no queda un calendario entero Pa' que llegue otro febrero Porque tú, niña, líbrame del mar Niña, niña, niña Niña, niña Que lo sé healedera Joven y cruce de mario Feche de junio y juanidio Julio y agosto que encierran Caballuras y veranillo Juntido al mar Porque siempre se hace aberto de un corte en la eternidad Alegrías ybenas corriente en arena Óctubres de virgenes del Rosario Noviembre y santo del cementerio No, santo del cementerio 4 de diciembre la zambomba y deseado a un niño pintando enero que llegue a los meses en mi corazón, victoria pobre cobra soy yo y que ahí, la tierra que en febrero hiciste canción Lleven las fechas del calendario, el gaditano que al sur del sur aunque el combate de marcas que sigue, lo todo en la vida lo hagas ser tú y del rosario de numerito, entre las fechas que recordar marca los días, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo para no olvidar un cumpleaños que lo haga más viejo, un aniversario sellando su amor una condena que va terminando los días de espera si alguien se marchó letras de piso, una lista de espera, el que viene al mundo y el que lo dejó la vaga o el día en el que sella el palo, de vicia y fiesta Lleven las fechas del calendario, del gaditano que al sur del sur aunque el combate de marcas que sigue, lo todo en la vida lo hagas ser tú Lleven las fechas del calendario, sin principio y sin un final el relojito de arena, un pueblo que canta soñando por su eternidad el relojito de arena, un pueblo que canta soñando por su eternidad donde gobiernan pasiones, al corazón de la gente y es santo y señal un pueblo que tiene memoria y es libre por siempre y puede que no entienda, pero piense lo que piense permítame que yo pueda sentir que en febrero son los doce meses cuando termine mi vida, quiero morirme a tu pena y abrazar la dulce calma, cerrar los orillos y ver tu avena y un rollo de serpentina, sembré por mi garganta para que sepas al cielo, lo que yo te quiero, cabirme mi alma para que sepas al cielo, lo que yo te quiero, cabirme mi alma como sepas al cielo, lo que yo quiero que sepas al cielo, lo que yo quiero